¿Aburrido sin salir de casa? Pues puedes seguir revirriéndote con tus amigos con los siguientes juegos de multijugador online que te recomendamos para estos días de aislamiento. Turning Club Online. Este es un videojuego de autos totalmente tuneables, con autos de marca y modelos reales, y personalizables, con modo de juego multijugador como carrera, mantener la corona y puntos de drift. Dead by Daylight. Este es un juego de terror con modalidad de cooperativo entre 4 jugadores, donde nos la pasaremos en un escenario totalmente tenebroso, escapando de monstruos que intentan eliminarnos. Nuestro único objetivo es ir reparando máquinas para poder escapar, a la par rescatando a nuestros compañeros. Project War. Videojuego de disparo de tercera persona de estilo militar, con modalidades de juego de deadmash de 2 equipos de 4 jugadores, compitiendo por qué equipo tiene más kills. O el Todos contra Todos, que consiste en que el jugador con más kills gana la partida. También cuenta con modo historia cooperativa, con muchos niveles en los cuales te enfrentarás a buenos bots y muchos zombies, a la vez mejorando cualidades de personaje y armas. Frontline Guard. Videojuego de disparo en primera persona militarizado, ambientado en la segunda guerra mundial, orientado totalmente al deadmash y sus distintos modos, en los cuales podemos jugar junto con amigos o contra ellos mismos, dependiendo de cómo lo personalizamos. Finalicemos. Battle Prime. Videojuego de disparo de tercera persona muy parecido a Call of Duty, de modo deadmash, con la diferencia que cada soldado tiene distintas habilidades, con distintas ventajas y posibilidades en la partida. Warface. Videojuego de disparo en primera persona del mismo modo muy similar al Call of Duty, con los personajes muy personalizados. Shadow Gum War Games. Otro videojuego de disparo en primera persona de modo deadmash, 5 vs 5. La ventaja del juego es que los personajes tienen distintas habilidades únicas. El estilo del juego es más caricatura futurística. Marvel Super War. Un videojuego de superhéroes de Marvel, de tipo MOBA. Eso quiere decir en sus siglas en inglés, Multiplayer Online Battle Arena, lo que significa batallas multijugador en arenas. Quiere decir batallas en un escenario en dos equipos de 5 jugadores, donde podremos jugar con nuestros amigos, con los distintos personajes de Marvel, con características y habilidades especiales, mejorándolos y así estratégicamente luchar junto con tus compañeros para vencer al rival. Ride Out Hero. Un videojuego de Battle Royale, así como el Fortnite y el PUBG, en los cuales caes desde el cielo sin armas ni equipos, y básicamente tienes que lootear, recoger equipos y armas para equiparte, y esperando que el mapa se vaya encogiendo, uniendo a todos los jugadores sobrevivientes, donde el último equipo o jugador individual sobreviviente gana la partida. Call of Duty Mobile. Y encabezando el top, claro está, Call of Duty Mobile, el juego que le está rompiendo en descargas de multijugador online, así como los anteriores juegos de disparo a primera persona, llega para móvil el clásico juego de Deathmash en sus distintos modos, agregándole su versión de Battle Royale y el modo Zombies. Un gran juego que te puede hacer pasar largos ratos con tus amigos, inspirado en los Black Ops y Modern Warfare. Tiene muchas opciones de mejorar armas agregando accesorios, a la vez comprando un nuevo equipo también mejorable, asegurando horas de juego. Espero que lo disfrutes con tus amigos, siendo responsable con la velocidad de internet. ¡Hasta pronto!